Bueno, ¿qué es ajustar a una ecuación química? Está claro que esto es imposible. Es imposible. Si yo mezclo una molécula de agua, digo dos átomos de hidrógeno con dos átomos de oxígeno, no me va a dar dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Qué se ha perdido aquí? Aquí hay dos de esto, dos de esto, aquí hay dos de esto y uno de esto. Imposible. ¿Desimplificar qué? No. Tú tienes esto. ¿Vale? Dígame. José. Sí, ¿quién es? Escúchame tú, Isma. Sí. Voy a ir ahora a la unición y cuarto a la casa de Roca a la tarde, ¿vale? Vale, muy bien. Venga. Venga, hasta luego. Venga. Venga, hasta luego. Tú, si tú mezclas esto con esto, no te puede salir esto. Que realmente el agua es así. Es una cosa así, más o menos. Es imposible. ¿Qué ha pasado? Porque hay que ajustar la reacción. Ajustar la reacción y poner numeritos aquí. Aquí y aquí. De modo que lo que hay aquí sea lo mismo que lo que hay aquí. Estos se llaman reactivos y estos son los productos. Y como la materia no desaparece, ni se forma, ni se crea, ni se destruye. Tiene que haber una manera. Entonces, tú tienes que contar. ¿Qué número tendría que poner aquí? ¿Cuántos de girones hay aquí? Dos. Aquí hay dos. Esto está bien. O si hay dos y aquí hay uno. ¿Qué hago? Pues pongo aquí un medio y ya está. ¿Vale? Si pongo un medio ahí, queda un medio de dos, es uno. Pues ya hay uno. O, ororó, o, vamos a ver. Si aquí hay dos, puedo poner un dos aquí delante. ¿Vale? Con lo cual habría dos de oxígeno, pero habría cuatro de hidrógeno. Entonces tendría que poner aquí un dos delante también. ¿Vale? Pues ajusta una reacción. ¿Vale? Yo sé que a ti te han explicado que tú tienes que estar mirando cuando el profesor explica. Mentira. Son mentiras. Tú tienes que estar cogiendo apuntes como un loco. Y haciendo lo que hace el profesor. Mirando. Mirando. Pues si está mirando y cogiendo apuntes. Mirando y cogiendo apuntes. Mirando y cogiendo apuntes. Porque si no es que en el instituto también esperan los profesores o que te esperan a que coja los apuntes o... Ya. Pues yo tampoco te lo esperaba. Es que no... Es que no es la... Eso se lo inventó un pedagogo. Que un pedagogo es una persona que no da que pase. Porque se creía que era mejor. ¿Vale? Entonces vio el pedagogo nuevo que los niños atiendan. ¿Vale? Y luego lo copien. Lo que no se cuenta es que ni los niños atendían no se enteraban. Y luego lo copian mecánicamente y no se enteraban. Entonces dos veces que no te enteraban. ¿Vale? ¿Qué? ¿Tú que me viste a mi cara de freaster o qué? Los pasos son... Así. Hay unas que se... Que se ajustan muy rápido y muy fácil. Que son las de hidrocarburos. Un hidrocarburos es carbono con hidrógeno. Y es una combustión. Una combustión en un hidrocarburos. O sea, H4, metano más oxígeno. Siempre dan dióxido de carbono y agua. Y estas son muy fáciles porque hay que ajustar. En este orden... El orden del chocho. Primero carbono, luego hidrógeno y luego oxígeno. ¿Vale? Entonces tú dices... ¿Cuántos carbonos hay aquí? Y aquí... Está, gusta. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Por aquí ponen un 2 aquí. Y ahora, ¿cuántos oxígenos hay aquí? Aquí hay 2 y aquí hay 2 por aquí. Por aquí otros 2 hay 4. Entonces tengo que poner un 2 aquí. ¿Vale? Repito. Aquí hay un carbono, aquí hay un carbono. Está ajustado. Luego miro los hidrógenos. Aquí hay 4 y aquí hay 2. Entonces tengo que poner un 2 aquí. 2 por 2 es 4. Y ahora cuento los oxígenos. Aquí hay 2 y aquí hay 2. Y 2 es 4. 4. O 2 por 2 es 4. Y pongo aquí un 2. ¿Vale? Y siempre carbono, hidrógeno y oxígeno. Otra. Por ejemplo esta. Venga, carbono aquí hay 2. Tengo que poner aquí un 2. ¿Vale? Hidrógeno aquí hay 6. Tengo que poner aquí un 3. Y oxígeno aquí hay 2. Y aquí hay 2 por 2 es 4. Y 3 es 7. ¿Vale? Si es el número impar tengo que poner la fracción 7 medios. ¿Vale? O si no, podría multiplicar por 2. Este, este, este y este. Pero es un rollo. Podría poner 2, 7, 4, 6. Pero es un rollo. ¿Ligo? Estas son las fáciles. Y luego están las que a mí me gustan. ¿Puedo borrar? Sí. Que es el método aritmético. Que es el que mola. ¿Vale? Yo tenía una alumna. Que es la cuenta la vieja. ¿Vale? Que la hacía por la cuenta la vieja. Le salían, aprobó, saca un 5. Y ella está todo feliz. Dice, pues, tú meto de una mierda. Él me funciona mejor. Porque saca un 5 en el examen. Aprobado. Luego ha estudiado psicología. ¿Vale? O sea, que una persona que no tiene muchos dos dedos de frente. O no tiene dos dedos de frente. Hace las cosas lo más fácil. Y luego estudia psicología. A saber cómo tratar a los pacientes. Pobrecito lo que les dirá. No, toma agua cuando tú estés. No. Mi método es el que funciona. Yo no tengo. De cosas exactas no tengo ni idea. Pero de psicología hace un rato. Yo no dije, no. No tienes ni idea. Entonces, claro. Pues, hacer las cosas igual, ¿no? Yo no digo que estos sean iguales. Pero hacer las cosas voleo. Si le funciona bien. Que no le funciona. Ya te comerás la cabeza. Para decirte que funciona. Aunque realmente ellos no saben si funciona. Ellos han probado con dos o tres. La ha funcionado más o menos. Y dicen, bueno. Pues esto es lo que hay. Si les preguntan. Es que no hay receta. Porque cada persona es distinta. Perdóname. Cada persona es distinta. Porque el corazón lo tenemos todo en el mismo lado. Si vas a hacer un trasplante corazón. No le... No la haces aquí. La haces aquí, ¿no? Por psicología. Vamos, digo yo. Digo yo. A lo mejor yo estoy muy loco. Vamos. No es que esté loco. Es que no se sabe tanto del cerebro. Pero cuando se llega a un conocimiento. Entonces habrá la razón de las cosas. El método aritmético es Ashton. Que es el método que habría... Bueno, el otro día... Que me echen si quieren. Es que me da igual. Estuve en un curso de... Es que me da igual. En un curso de... De mejora del profesorado y eso. Y lo primero que dijeron era que no había un método... Para estudiar. Para enseñar. Que a algunos les funcionaba un método, a otros otros. Digo no, no. No, no, no. Es que ya dijo en el 1800... No sé quién. Digo... ¿Qué me estás contando? Hola, dime. Dime nada, nada. ¿Quién se ha puesto... ¿Dónde está la calle grabada? La siguiente. Ah, la experiencia. Sí, nada. Esta preñada tiene los cerebros. Menos mal que no se ha caído. Que dijeron... Lo primero que empezó en 1800... El famoso formador... Uno de los formadores de estos... Ya dijo que no había manera de enseñar. Digo... Hostia... Hostia... Digo, pues nada. Que eso viene muy bien. Le viene muy bien a la gente... Para hacer lo que le dé la gana en clase. Como no hay un método... Porque tú puedes hacer las cosas como te dé la gana... Porque cada uno hace lo que le dé la gana... Y hay muchos dibujitos... Muchos no sé qué... No, los niños tienen que ser felices... Digo... No, no. No, no. Te está equivocando. Pero cualquiera se lo dice. Dice... ¿Todo eso es el método científico? No, ¿verdad? Entonces te caes a la boquita. Para decir que no. Claro que existe un método. Que funciona. Existe un método... Como para ponerse fuerte y que haces ejercicio. Pues corre, hace pesa... O se... ¿Cómo es el nuevo que se ha puesto de moda? Body fee, body combat... String fee... ¿Cómo es? Crossfit es... Para estudiar lo mismo. Venga. Tú pones... Una letra delante de cada molécula. Que a lo mejor yo estoy loco, ¿eh? Que a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero... Gabriel, una vez te lo voy a explicar, ¿eh? Y te voy a dar 500 pasos y no te vas de aquí hasta que no lo hagas. Y ahora tú miras. ¿Cuántos hay de hierro en los dos? ¿En los reactivos cuántos hay? Dos y uno. Dos A. Activo dos. Dos A. Porque aquí si esto fuera un tercer sería dos por tres seis. Dos A. ¿Y en los productos cuántos hay? C1. Uno por C. C. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Tres. Tres A. ¿Y aquí? Uno D. Dos D. El dos. ¿Cuántos carbonos hay aquí? B. ¿Y aquí? No. D. D. Porque el dos es solo del oxígeno, ¿eh? Aquí hay un uno. ¿Ve el uno o no? No, no lo veo porque no se pone. Y ahora se hace lo que a mí más me gusta. que deja a los alumnos, es que me está diciendo todos los días que las cosas son exactas y ahora sé tú lo que te sale de ahí, no puede ser, no puede ser. Se llevan las manos a la cabeza. Y ahora tú le das la letra que quieras, el valor que tú quieras. Y se pone. Profe, me está liando ya, ¿eh? Esto, te voy a llamar al inspector, ¿eh? Porque esto no. Y digo, no. Tú, por ejemplo, le coges y le das a la A el valor uno. Porque a ti te da la gana. Esto es lo real. Porque yo lo valgo. Y de ahí despeja a las demás. Si A vale uno, C vale dos. Si A vale uno, D vale tres medios. Y si D vale tres medios, B vale tres medios. Y ya está, justa. Le diría aquí. A, uno. B, tres medios. C, dos. D, tres medios. Que si tú quieres puedes multiplicar todos los números por dos. Que queda más bonito. ¿Vale? ¿Ok? Ahí tienes. Ahí tienes dos o tres. Espérate, te voy a decir. Empieza con esta. Que son muy fáciles, ¿vale? Sí, que se está bien. Sí. Bien.